La Policía de Israel desplegó este viernes un amplio dispositivo de seguridad en Jerusalén ante la asistencia de decenas de miles de palestinos que han acudido a rezar a la explanada de las mezquitas por el primer viernes de Ramadán, que coincide con un nuevo repunte de tensión en la región tras un nuevo ataque anoche en Tel Aviv. Israel permitió esta semana que mujeres de todas las edades, hombres de más de 50 años y niños de hasta 12 años del territorio palestino ocupado de Cisjordania puedan visitar Jerusalén. Y es que este día se realizan las oraciones del primer viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán, y se espera gran cantidad de fieles entre las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén en su parte oriental ocupada. Pese al ataque del día anterior por parte de un palestino en el centro de Tel Aviv, que se saldó con dos muertos y la creciente preocupación de seguridad tras el incidente, el aparato de defensa israelí decidió proseguir con las medidas anunciadas y no suspendió el acceso de los palestinos a la Ciudad Santa. Una escena similar del despliegue de seguridad se repitió este mismo viernes en Hebrón, para evitar desurdios. Israel se encuentra en estado de alerta máxima tras el tiroteo del jueves, el cuarto ataque en poco menos de dos semanas en el país, en lo que sus autoridades califican como una ola de terrorismo que se ha saldado ya con la muerte de 13 personas, 10 de ellas civiles.